¡Hey! ¿Qué tal? ¿Aquí al ganar? Bienvenidos. Vamos a continuar con Outlast 2. Vale, luz apagada. Episodio número 5. Y vamos a salir de aquí ya, porque el prota está todo el rato aquí quitándose las moscas, porque ahí no tiene que oler muy bien, precisamente. Bueno, sigamos entonces. Vamos todo para adelante. Y a ver, voy a sacar la cámara, que aquí no hay demasiada visión. ¿Por qué voy con una pila ahí al tope? No lo habré gastado... No sé, no sé. Bueno, ahí hay un papelito, parece ser, y tendremos que ir por allí. ¿Usted quién es? A ver. Alma de Cristo, prepárame. Padre Noz, guíame hacia la salvación. Sangre de Cristo, déjame beber tu vino. Por el ojo partido, dame visión. Ángel de Dios, préstame tu espada. Amable Jesús, escucha mi plegaria. Cúrame en tus heridas. Manténme cerca de ti. Defendedme de un mundo enfermo y preparadme para la hora del diablo. En la hermandad de la puerta del templo, yo defenderé tu creación hasta que me des descanso. Amén. Ok. Pues sigamos. Ocultarse. Me puedo ocultar en cualquier sitio. La visión aquí es bastante nula, ¿eh? Luz. Bueno, no se ve nada. No, otra vez no. Envíame a un sueño con pilas, por favor. ¿Qué cae? ¿Qué llueve? Hostia. Palomas, pajaritos. The fuck, man. Sí, son palomas, ¿no? Maldito. ¿Pero esto qué es? En plan plagas. ¿Qué estás haciendo? Que se crea aquí un cactus la mar de bonito. ¿Qué hace aquí? En todo el medio de la nada. Qué guay. A ver, allí se ve un pueblo. Y por aquí supongo que podremos ir. Vale, estamos grabando esto. Tiene que haber otro camino. Ah, coño. ¡Hostia! ¡Sorpresa! ¡Hostia! Me he comido el agujero. O sea, lo estaba viendo, pero no un huequecito justo que ya tenía en el pie. He apoyado mal. Me he tropezado. Lo siento. No volverá a pasar. Y por cierto, no te había visto antes. Pero bueno, ahora os prometo que no me voy a caer. ¡Ja, ja! Lo sabía. Porque ya he pasado por aquí y tengo el superpoder de que si muero, vuelvo a aparecer aquí. Pero ahora ahí ni me meto. Directamente vamos por aquí. A ver, que veamos por dónde vamos. Hay palomas por todas partes, ¿eh? Estaba analizando que no fuera un cuervo también por ahí. Si son diferentes especies. Bueno. A ver. ¿Puedo ir por algún sitio, please? Seguramente. Míralo. Ahí nos dicen. Sube por aquí. Tú sigue la sangre. Tú sigue todo lo malo. Ah, voy por la cornisa. Sí. Vale, bien. Con cuidado, ¿eh? No queremos caernos. Ahí. Ah, no. Pensaba que habría que pegar aquí un salto. Menos mal que no. Y ahora que sí. Venga, arriba. Vamos. Guardando. Y vamos a entrar en una cueva. Bueno, voy a ir sacando la cámara. Vale. All right. Vale, aquí estamos. No, no, no. Rampitas. Madre mía, con los toboganes. A este tío le encantan los toboganes. Ay, Dios mío. Uf, esto es estrecha. Venga, tírate de cabeza ahí. Deslízate, aunque no deslice. Da igual, total. Ah, otra vez, tobogán. Mira, el tío solo ha venido aquí a pasárselo bien. A ver, que grabemos esto y a ver qué nos dice el protagonista al verlo. A ver. Vamos a ver el video. Por cierto, pone jugar y es la traducción de play, pero supongo que no lo has revisado. Espera, que no he leído lo que ponía. Ah, muy bien. Hijo de, te está protegiendo. Wet, 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 wet. Una iglesia. ¿Qué? Templo hereje. Ah, mego. Aquí es donde está Val y sus diáconos. Y su pila favorita que se la acabo de robar. Jódete, Val. Jódete. No me asomo porque ya sabéis lo que pasa cuando me asomo, que me caigo. Madre mía. Es muy bonito esto de arriba, eh. La verdad es que me gusta, me ha impactado. Tendríamos que saltar hacia allí, ¿no? Pues vamos, con un par. ¿Me he hecho daño o no? Se ha visto un poquito de marco rojo. Aquí en la pantalla, ahí. La banda sonora que está siendo de lo más peculiar. ¿Puedo subir o qué? Parece un nido esto. Hola. Bitch. Madre mía, que sitio tan extraño, ¿no? Es bonito, pero extraño. Hola. Se puede. Val, ¿estás aquí, Val? ¿Lin? ¿Estáis aquí? Ay, no me jodas que ahora Lin igual me está poniendo los cuernos con Val. Eso sí que no, eh. ¿Es Lin? ¿Es Jessica o qué? Uy. ¿Qué es eso? No. Ay, ya no está. Malditos. Oh. Están jugando conmigo. Está jugando con mi cabeza. Y eso no me gusta. Esa debe ser la capilla. Venga, sí. Grábalo, grábalo. Y va. Cuenta. Cuéntanos algo de interés. Termina. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el tío. ¿Sí? Pesado el tío ese, eh. Noz, cállate ya. Cierra la boca. Que tío, coserle la boca. Es que no sé, calla. Todo el juego gritando. Oh, cornisas. No me gustan las cornisas. No me gustan las cornisas. Está todo bastante controlado, pero... No me gustan las cornisas. No, en verdad. Si fuera real, sí. Pero como es un videojuego, la verdad es que no me molesta. Otro tipo con linterna. ¿Por qué? No puedo subir aquí, ¿verdad? Por curiosidad, porque ahí tendría unas guisas increíbles de la capilla, el pueblo y todo. Venga, no te tiras aquí, no te deslizas por el tobogán. Venga, tobogán. ¡Qué aburrido! ¡Qué tío más aburrido! Vale, supongo que hay que ir por aquí. Para adentro. Cuida que no haya un tío en las jaulas y nos pegue un susto, eh. ¡Uh! ¿Qué? No sé qué ha pasado aquí. Creo que se ha abierto esto para que pase o no. ¿O tengo que pasar por debajo? Uf, pero muy agachadito, eh. Voy en plan gusano. Vale. A ver, aquí debería haber como mínimo dos pilas. Y no veo ninguna, solo veo un papelucho. ¿Quién ha pedido papeluchos? Dios, esto sí que da mal rollo. Y una muñeca. Hacía mucho tiempo que no veíamos muñecos. A ver, vamos a leer esto. 9 de marzo. Más niños muertos. Nof dice que no hay pecado alguno en semejante infanticidio, ya que son soldados en el ejército de Dios. Mártires que han caído en el campo de batalla para desafiar al archienemigo. Todos esos bebés con los cuellitos cortados y la piel chamuscada nos estarán esperando inmaculados en el paraíso. Ya. Papá Nof también dice que nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Nuestros pecados nos encuentran en nuestros sueños. Pero mis sueños no son más que el asesinato de mis hijos. Y me despierto riendo, excitado y, en ocasiones, húmedo con la lujuria involuntaria del sueño. Me desperté esta mañana creyendo que la humedad se debía a la sangre del cuello cortado de un niño, pero era mi propia humedad. Los demás tienen sueños similares. Hemos excavado un túnel para poder encontrarnos en secreto. Nos reunimos, compartimos nuestras visiones y analizamos su significado. Cada vez tengo más claro que esto es un mensaje, pero no es nada sagrado. Madre mía. Qué locura. Qué locura. Los cuellitos cortados. Claro, todo suena tan bonito. Desbloquear y abrir. Salgamos. No sé si debería aquí andar poco a poco. A ver el micro si nos dice... Vale, tú estás muerto, eres un cadáver. Pringao. Pringao. Verí las pilas, ya están tardando mucho. Fijo, ahora me darán 20 vendas. Eh, papi, no. Papi, papi. Papá. Papá. Esto no se abre. Eh, recargar. Ya estoy gastando pilas. ¿Cuántas tengo, por cierto? Tres, cuatro. Unas cuantas, vamos bien de pila. Venga, sí. Sí. The fuck, nigga. A ver, abre esto. No se abre. Qué raro. Qué raro, no se abre. Vale, no vemos casi... Puedes mover algunos objetos para colocarlos frente a una puerta o una ventana y bloquear el acceso. Bloquear el acceso. ¿Quién va a venir aquí? No, tío. ¿Puedo mover esto? ¿Bloquear o desbloquear? ¿Hay una puerta detrás, quizás? De verdad, tengo que bloquear esto. ¿Pero por qué, tío? No sé. Hay un papel ahí, eh. Dios, qué manos. Qué guarro. Tenías agua por ahí para lavarte. ¿Por qué no lo has hecho? Ahora podemos abrir la puerta. Vale. Vale. Pero vamos a leer esto primero. Sullivan. Nunca hubiese encontrado el valor para ir en busca de la verdad si no hubieses alimentado tu ira con tus mentiras. Tu dios no es más que una superstición infantil. Tu fe es una vergüenza. Tenías ante ti las señales del auténtico padre. Estaban delante de todos nosotros. Y tú, vanaglorioso, crédulo, demasiado estúpido para respirar, pensaste que esas visiones eran el castigo de un dios iracundo y ominoso. Tu dios tiene miedo porque tu dios no es bueno. Tu dios es tu propio ego, vulnerable y falso. Una vergüenza. Mi dios no es bueno en absoluto, pero es auténtico. Y está aquí en todo momento de éxtasis. Y su hijo se follará y desgarrará este mundo por el bien de su gloria eterna. No te pido que te unas a nosotros, sino que te lo aseguro. Te unirás a nosotros. Porque nuestro amor es mayor de lo que puedas llegar a imaginar. Val. Shosh. Besitos, Val. Bueno, pues vamos a salir de aquí. O sea, Val tenía preparado algo contra Noth. Pero bueno, todavía hay que ver qué ha hecho, qué quiere hacer. Noth sabe todo. Es que no sé. Hasta que no veamos a Noth, supongo que... Bueno, y Val nos tiene que contar cosas. O sea, esto es un ascensor. Vale, pero funciona o no va a funcionar. Porque aquí podría haber alguna pila, ¿sabes? Hostia. Creo que me voy a ir al ascensor porque he visto una silueta allí, he escuchado gritos. Vámonos, ¿vale? Por favor, dime que sube. Pues sí. No hay luz. Bro. Fuck. Pues vamos a tener que ir sigilosamente. Sí, sí. Ahí está. ¿Dónde me escondo yo ahora aquí? Bitch. Vale, vale, ahí sí, sí, gira. No, no vengas, ¿eh? Vale, 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 vale. Vamos a ir aquí, detrás. La pila secreta está aquí. Ah, que puedo abrir y entrar. No, para adentro. Espera. Que no haya nadie dentro. Sí, pero aquí hay camas, hay de todo para que... O, conda. Bueno, vamos a abrir. Con cuidado. Me he mudado. Vale. Esperad que mire que aquí no haya ninguna pila. Las pilas son lo primero. Creo que si consigo todas las pilas, me paso el juego. Da igual lo que pase en el propio juego en sí. O sea, lo importante son las pilas. A ver, no hay aquí. Vale, que hace mucho no pillo ninguna. Please, dadme mi droga. Necesito mi droga. En serio, no va a haber ninguna. Malditos, jugáis conmigo, me hacéis creer. Saquéis aquí solo para que corra. Vaya caca. Venga, vamos a abrir. Hola. ¿Dónde estás, bitch? Bueno, pues me voy a meter por esta parte. Que ya sabéis, las pilas me llaman. Y algo me dice que por aquí hay una. Una muy grande. Una pila enorme. Infinita. Mentira, no hay nada. Qué rabia, tío. Y si salto por aquí... Toma ya. ¿Has visto eso? He saltado. ¿Qué te han hecho en la cara? Pobrecito. Ponía a ocultarse, ¿no? Vale. Un cosidito. ¿Puedo pasar? Oh, yeah. Oh, yeah. Toma, secreto. Secreto que acabo de encontrar. Tío, me tendrían que haber dado aquí 20 pilas como recompensa. ¿Qué hace este escondido? Este se escondió, pero... Ah, lo mataron. Pobrecito. Madre mía. La pila. Estoy gastando mucha pila, pero bueno, tenemos bastante. Ya ves tú. Ya ves tú. Otra nota. Capítulo 6. Y ahora, mientras observo a la criatura viva con los lamentos de Dios recientes en mi mente, pregunté. Soy las cuatro criaturas extrañas que se le revelaron a Ezequiel. Y la voz bajó del firmamento y desde lo alto de sus cabezas me dijo. Hijo del hombre, este ángel se aparece a Ezequiel y a ti también, puesto que vuestros pesares son los mismos. Y dijo el Señor. Tú serás Ezequiel en estos tiempos saciagos y Mahoma para sus elegidos. Y Noé para el diluvio de sangre inflamada que destruirá a los herejes, los paganos y los fariseos. Y al igual que las cuatro criaturas extrañas de Ezequiel y de Juan y de Isaías y de Daniel, observa una rueda sobre la tierra, compuesta por las criaturas vivas. La aparición de las ruedas y su labor era como la corona de un eclipse. Y los cuatro tenían algo similar. Su aspecto y su labor era como si fuese una rueda en medio de una rueda. Los anillos de las ruedas eran terroríficos y los cuatro tenían ojos a su alrededor. Miles de ojos, ninguno de ellos humano. Ojos negros e inteligentes que brillaban como los ojos de las bestias que se dirigen al matadero. Y cuando las criaturas sin cara miraron, los ojos de los anillos se centraron, puesto que el espíritu de las criaturas estaba en las ruedas y el espíritu de las ruedas estaba en la criatura. Cosas muy extrañas nos están contando. Voy a tener que volver a salir por la ventanita esta. Por el ventanuco. ¿Qué hay aquí? ¿Qué pone? No, no leo bien. Súbete. Fuck. Da igual. Pinturas extrañas dibujadas por los babies. Por los niños. A ver, sal. Era el click. Mierda. Lle dándole al espacio como un loco. ¿Vale? Estás muy cerca. O arriba. También cerca, pero arriba. Vale. ¿Qué? ¡Papanos! ¡Papanos! ¿Qué gritas, tío? Pensaba que me habían encontrado. ¡Ah! Mierda. ¿Quién eres? ¡Hostia! Y suena la música aquí y todo. ¡Horse to Satan! ¡Bitches pa' Satan! Pero, ¿te vas a ir o me vas a contar tu vida ahí? ¡Loca! 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 ¡Está chalada esa! Mira, no sé. Vamos a ver qué dices. ¡Hola! No, pero lleva un cuchillo. Si lleva un cuchillo es malo. ¡Ah! ¿Se le han apagado los ojos? A ver, otra vez. Linterna. ¿Va la linterna? Ah, vale. Me asusto. ¡Ay, ay, ay! Es que me estoy volviendo loco. Deja de mirarme. Vamos a entrar. ¿No te importa? Cierra, cierra, cierra. Déjala ahí. Con sus cosas. Ahí. ¡Buf! ¡Qué mal rollito! Bueno. Hola, Jesus. Tío. Pilas. Ya están tardando mucho las pilas. Me voy a indignar. Me voy a quejar. Me voy a quejar muy fuerte. Hola. La loca no se calla, ¿eh? Tiene tela. Ah, abre. Hello. Tío, no hay pilas. ¡Qué rabia! Pues nada, salgamos. Y a ver aquí si hay algo. Nothing. Bueno, abrimos esto. ¿Qué? ¿Qué te cuentas? ¿Si es con lo mismo? Yo me he cansado ya, ¿eh? ¡Uy, que se tira! Mejor vamos a ir por dentro, ¿vale? Así rápido salimos. Que, no sé, me da miedo a tirarme, a hacerme daño. Que la tía me remate. Y adiós. Goodbye. 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 Ahí te quedas. No te mueves, ¿eh? Me lo prometes. ¿Puedo subir? No. Hostia, linternita. Linternita, boy. Vale, ahí viene. A ver, micro. Hola. Hello. Hello, hello. Vale, ahí va. Ahí va el héroe de Knoth. Porque me va a encontrar, me va a matar, me va a hacer de todo. Voy a tiro para adelante. Yo me atrevo con todo. Soy un valiente. Vamos, que no nos va a hacer nada, por favor, al ganar. Es que tienes miedo de unas cosas. Eso se podría grabar, pero... Venga, vamos a entrar en esta casa. Hola, ya estoy en casa. Voy a cerrar por si acaso. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Pila, pila. Pila, esperad que voy a abrir esto primero. No se abre. Pila, pila, pila. Pila, pila, pila. Hostia. Bueno, han muerto aquí. La verdad es que no me importa mucho. Voy a salir, pero creo que aquí no vamos a encontrar nada. Ah, mira, lo de la linterna. A ver, ¿qué vas a hacer? Ahora soy yo el que te vigila a ti. Deberías estar asustado. Sería la caña darle un escupitajo en toda la calva. Y luego ahí. Escondernos. Travesuras en Outlast. Mierda. Eso, eso. Sigue, sigue. Ha sonado el... ¿Dónde estás? Manique, ¿dónde estás? Entra en la casa. Está en el umbral de la puerta. No, no, sale otra vez. ¡Qué pesado que eres! Pero yo tengo que ir por ahí. ¿Será que no hay camino, cabrón? Joder, tío. Eres un aguaciestas. Va. No sé si cuando se... ¿Qué? No, no has visto ni escuchado nada. Ahí, ahí, eso, eso. Vete por ahí. Hay una mujer allí, preciosa, contando cosas súper interesantes. Yo, tío, carecidamente te recomiendo que vayas allí a echar un vistazo, que vas a aprender mucho. No ha colado. Mierda. Voy a tirar y a tomar por culo que le den... Para tirarme era con el control. Me he flipado yo mucho ahí. Pues nada, voy a ir por la puerta principal. Me había parecido ver una luz de linterna atravesando todo. Vale. Bueno, hay que abrir la puerta. Con cuidado. Hola. No, 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 no. Cierra y tírate. Me tiro, me tiro, me tiro. Venga, venga, ahora sí. Control, control. A tu perro. Cierra, cierra, cierra. Y ahora escóndete. ¡Ah! Puta vida. ¿Quién es usted? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué locura! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡No! ¡Ay, ay, cúrate! ¡No! ¡Ah! Dios, tío, se ha cruzado todo. ¡Ah, mierda! ¡Puta vida! ¿Dónde estoy? No, estoy donde el ascensor otra vez. ¡Mierda! ¡Ah, tan cerca! Bueno, lo vamos a dejar aquí. Intentaré empezar el siguiente capítulo donde estábamos ahí justo antes de empezar a correr y ver a la señora esa en la casa. ¡Madre mía, por poco me da un infarto! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Uf! ¡Dios! ¡Estoy subando! ¿Qué es esto? Pues nada, hasta aquí este capítulo... ¡Oh! ¡Increíble! Y nada, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Esto ha sido todo. Y nos vemos. ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.